¿Sabías que la lavanda, además de su olor, es una planta que podemos utilizar para preparar diferentes platillos? El día de hoy en Huerto Mexicano, agua de lavanda con limón. Acompáñame. La infusión de lavanda tiene grandes propiedades, entre ellas es desinflamatoria y digestiva. En un contenedor con agua hirviendo vamos a colocar el azúcar. Esta es al gusto. Puedes colocar una par de cucharadas o hasta media taza, dependiendo del gusto. Integramos para que se disuelva el azúcar. Ahora es el momento de agregar la lavanda. Esta puede ser seca o fresca. Si no te has suscrito, hazlo ahora porque en los próximos días te enseño cómo puedes tener una planta de lavanda en casa. Así que activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos que subamos al canal. Vamos a agregar el equivalente a dos cucharadas de lavanda. En mi caso yo he elegido poner más flores porque quiero que mi preparado tenga un color más violeta. Vamos a dejar hervir por cinco minutos. Apagamos y dejamos enfriar por treinta minutos más. En una jarra vamos a colocar un poco de hielo. Después de agregar los hielos, agregaremos el limón. Este es el jugo de tres limones. Posteriormente colocamos nuestro té en la jarra. Y aquí ha tomado un color un tanto rosado, pero esto va a variar dependiendo del tipo de lavanda que utilicen. En mi caso he utilizado esta. Hay algunos casos que a lo mejor pintará un poquito más intenso o no pintará. Incluso como estamos agregando también hojas de lavanda, puede ser que esté de color verde. Pero si ustedes quieren dar un toque distinto, pueden agregar unas gotitas de colorante vegetal. Obviamente de color lavanda. Por último agregamos un litro de agua. Y adornamos con unas rodajitas de limón. Y así de sencillo tenemos nuestra agua de lavanda. Ahora vamos a servirla. Una vez que hemos servido nuestra agua, vamos a colocar una rodaja de limón y una ramita de lavanda para decorar. Y así queda nuestra agua de lavanda. Ojalá te animes a preparar esta receta que es muy sencilla, con pocos elementos y que le dará un toque especial a la tradicional agua de limón. Si te gustó esta receta, comparte el video. Pero sobre todo déjame en los comentarios si quieres que realicemos más recetas con lavanda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!